Gente, bienvenidos al video, vamos a estar mostrando un poco el proceso de vuelo, la preparación del mismo, y después vamos a estar mostrando un poco de lo que es la Patagonia, su costa y la travesía entre Comodoro, Rivadavia y Sarmiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el aeroclub me queda unos 10 km de casa, más o menos, no tardo nada en llegar. Esperé un rato ahí hasta que llegara mi compañero Mati, que es el que sale ahí en el video. Y después de eso, bueno, fuimos al hangar, abrimos todo, limpiamos todo un poquito y nos pusimos a chequear el avión para ver que esté todo en orden y, bueno, posteriormente poder salir a dar una vuelta en el avión. Anywhere you go, anywhere you go, give it all, anywhere you say, anywhere you say, anywhere. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.